¿Alguna vez te has sentido incomprendido? ¿Te has sentido impotente cuando te han tratado de una forma injusta? ¿Alguna vez te has quedado indefenso ante los insultos y el que dirán ajenos a lo que piensas? ¿Has masticado y triturado tus sentimientos por miedo a la sociedad? Todas esas cosas podrían pasarte a ti. Es por eso que quiero hablarte de la homofobia. Aversión obsesiva hacia las personas homosexuales. Es como lo define el diccionario. Pero hey, esto no acaba allí. Si no conocemos el significado de la palabra, probablemente pasemos como incultos. Entonces, ¿qué es aversión? Rechazo y repugnancia hacia alguien o algo. En este caso, frente a los homosexuales. Ah, dicen que el 10% de la población es homosexual. Yo no lo veo así. Para mí es evidente la aceptación contemporánea de cada quien como tal. La revolución intelectual, podríamos llamarlo así. Pero, ¿cuántos homófobos hay en el mundo? Es una cifra que nadie nunca menciona, ¿verdad? ¿Cuántas personas no desean aceptar a otras personas porque son de diferente orientación sexual? ¿A cuántas personas les place rechazar y discriminar a muchos tantos porque no actúan de la forma tradicional? Porque no actúan como ellos. La verdad es que hoy día en 76 países se persigue la homosexualidad. Y en 7 de ellos se condena a muerte. Los científicos relacionan la homofobia con sentimientos de superioridad. Y no te extrañe que este tipo de personas tengan pensamientos machistas. O en su defecto, un inculcado sentimiento religioso. En la edad media se condenaba la hoguera a todo aquel que practicara sexo anal. Pero, ¿no ha pasado suficientemente tiempo ya para que el hombre evolucione, para que modifique, cambie y transforme este tipo de ideas? ¿Acaso no tenemos ya que dejar de atacar a esas personas que viven, piensan y sienten diferente? Digo, yo no voy por ahí diciéndole a la gente lo que le conviene o no. O intentando infundirles miedo para que actúen de cierta manera. No voy por las calles señalando. ¿Por qué preocuparse por algo que nada tiene que ver con algunos, solo para dañar? Afortunadamente no es así en todos los casos. Y existen países en donde se aprueba el matrimonio homosexual. Existen países en donde hay leyes que respetan la igualdad. En otros casos, hay países que penan hacer esto. Pero, ¿por qué no penar la homofobia? ¿Acaso esto no es peor? Cada día nos levantamos con noticias relacionadas con la agresión, el maltrato, el homicidio y hasta el suicidio de personas homosexuales. Yo no siento repugnancia hacia los heterosexuales, ni hacia los de mi mismo colectivo, porque de esos también los hay. De esos también los hay. Sí, ahí escondidos bajo fachadas, tirando la piedra y escondiendo la mano, andando con rabo de paja. Porque algunos insisten en tildar y en apartar a otros con gustos y preferencias diferentes. Ser homosexual no es nocivo, no es tóxico, no es una enfermedad, no se contagia. La homofobia rompe y aleja familias. Hace que niños sean botados de sus hogares. Hace que estudiantes sean acosados y expulsados de sus colegios. Hace que trabajadores sean despedidos de sus empleos sin previo aviso. Ha existido durante toda la historia y en todos los países. Millones de personas alrededor del mundo enfrentan la violencia y discriminación por ser quienes son. Soy plenamente consciente de quién soy e invito a que tú también lo seas. Respeta, tolera y acepta. Querámonos más y odiémonos menos. Dile no a la homofobia. 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 Nosotros tenemos los mismos derechos. No a la homofobia. Dile 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 no a la homofobia. ¿Alguna vez te has sentido incomprendido? ¿Te has sentido impotente cuando te han tratado de una forma injusta? ¿Alguna vez te has quedado indefenso ante los insultos y el que dirán ajenos a lo que piensas? ¿Has masticado y triturado tus sentimientos por miedo a la sociedad? ¿Verdad? Todas esas cosas podrían pasarte a ti. Es por eso que quiero hablarte de la homofobia. Aversión obsesiva hacia las personas homosexuales. Es como lo define el diccionario. Pero hey, esto no acaba allí. Si no conocemos el significado de la palabra, probablemente pasemos como incultos. Entonces, ¿qué es aversión? Rechazo y repugnancia hacia alguien o algo. En este caso, frente a los homosexuales. Ah, dicen que el 10% de la población es homosexual. Yo no lo veo así. Para mí es evidente la aceptación contemporánea de cada quien como tal. La revolución intelectual. Podríamos llamarlo así. Pero, ¿cuántos homófobos hay en el mundo? Es una cifra que nadie nunca menciona, ¿verdad? ¿Cuántas personas no desean aceptar a otras personas porque son de diferente orientación sexual? ¿A cuántas personas les place rechazar y discriminar a muchos tantos porque no actúan de la forma tradicional, porque no actúan como ellos? La verdad es que hoy día en 76 países se persigue la homosexualidad y en 7 de ellos se condena a muerte. Los científicos relacionan la homofobia con sentimientos de superioridad y no te extrañe que este tipo de personas tengan pensamientos machistas o en su defecto un inculcado sentimiento religioso. En la edad media se condenaba a la hoguera a todo aquel que practicara sexo anal. Pero, ¿no ha pasado suficientemente tiempo ya para que el hombre evolucione, para que modifique, cambie y transforme este tipo de ideas? ¿Acaso no tenemos ya que dejar de atacar a esas personas que viven, piensan y sienten diferente? Digo, yo no voy por ahí diciéndole a la gente lo que le conviene o no. O intentando infundirles miedo para que actúen de cierta manera. No voy por las calles señalando. ¿Por qué preocuparse por algo que nada tiene que ver con algunos, solo para dañar? Afortunadamente no es así en todos los casos. Y existen países en donde se aprueba el matrimonio homosexual. Existen países en donde hay leyes que respetan la igualdad. En otros casos, hay países que penan hacer esto. Pero, ¿por qué no penar la homofobia? ¿Acaso esto no es peor? Cada día nos levantamos con noticias relacionadas con la agresión, el maltrato, el homicidio y hasta el suicidio de personas homosexuales. Yo no siento repugnancia hacia los heterosexuales, ni hacia los de mi mismo colectivo, porque de esos también los hay. De esos también los hay. Sí, ahí escondidos bajo fachadas, tirando la piedra y escondiendo la mano, andando con rabo de paja. Porque algunos insisten en tindar y en apartar a otros con gustos y preferencias diferentes. Ser homosexual no es nocivo, no es tóxico, no es una enfermedad, no se contagia. La homofobia rompe y aleja familias. Hace que niños sean botados de sus hogares. Hace que estudiantes sean acosados y expulsados de sus colegios. Hace que trabajadores sean despedidos de sus empleos sin previo aviso. Ha existido durante toda la historia y en todos los países. Millones de personas alrededor del mundo enfrentan la violencia y discriminación por ser quienes son. Soy plenamente consciente de quién soy e invito a que tú también lo seas. Respeta, tolera y acepta. Querámonos más y odiémonos menos. Dino a la homofobia. Dino a la homofobia. Dino a la homofobia. Dino a la homofobia. Todos tenemos los mismos derechos. Dino a la homofobia. Dino a la homofobia. Gracias por ver el video.